Tratándose de Ecuador, ahora los habitantes de la capital ecuatoriana quedaron indignados y atemorezados tras el asesinato ayer del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Villavicencio, firme detractor de la corrupción y el crimen organizado, fue asesinado a tiros durante un acto de campaña nocturno en el norte de Cuito. Los ecuatorianos afirmaron que su asesinato refleja la ola de inseguridad en el país sudamericano y pone en primer plano la cuestión del aumento de la violencia. Bueno, realmente es una pena lo que está pasando aquí en mi país, que eso refleja la inseguridad en la cual nos encontramos. Yo creo definitivamente que debe existir una prioridad, tanto de todos los candidatos del gobierno nacional, tratar de solucionar el problema de esta inseguridad que estamos viviendo todos los ecuatorianos. No puedo creer, no puedo aceptar, me duele. Como a todo el pueblo ecuatoriano, este lamentable hecho y acontecimiento que inluta a toda la sociedad ecuatoriana.